Quiero sentir otra vez tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras Si tú no regresas, me voy a morir ¡Chiquitita!